Perder un ser querido es un sentimiento que te lleva a sumergirte en un mar de tristeza y sobre todo cuando son menores los que se van quedan sin sabor por esos momentos que faltaron por compartir. Para una familia hoy es inevitable no sentir vacío y mucho menos recordar aquella sonrisa que los cautivó con el solo hecho de llegar a este mundo. Imaginar que aquellos sueños de ser bomberos quedaron a medio camino les hace preguntarse una y otra vez ¿Por qué tan pronto? ¿Por qué sin despedirse? ¿Por qué siendo tan solo un niño de siete años? El interior de esta casa donde vivía Luis Mario Palomino en Valledupar se siente triste, vacía, sin la alegría y mucho menos sin la voz de aquel que le ponía color y risas. Ese que caminaba estas calles sonriendo, saludando y haciendo día a día muchos más amigos. Todos mis amigos cuando pasaban si no los saludaban a él, él saludaba a la persona. A las personas que llegaban acá él les decía tío usted venía aquí y para él usted era un tío para él. Un niño que respetaba, cariñoso, estudió, estudiaba sí. Y es que Luis Mario hizo muchas amistades y eso se le hacía fácil porque era un niño noble y cariñoso. Y eso sí, que pega duro en aquellos compañeros que hoy lo extraña y que aún siguen llegando a su casa porque les hace falta. Niños que caminan a paso lento de la tristeza que guardan sus corazones. Y ni qué decir de su madre, que en medio del dolor aún recuerda que el día en que Luisma pronunció sus últimas palabras dedicadas a este cerdito, su amigo fiel, de quien dio la orden antes de irse al centro médico donde debía ir por su dolor en el pie, que lo arroparan para que no le diera frío mientras él regresaba. Así era él, protector. No le gustaba que maltrataran a los animalitos. Un niño que nunca, nunca, jamás, jamás dijo una mala palabra. Jamás, jamás, en sus siete añitos de vida, el niño nunca, jamás. Y así era incluso en los momentos más difíciles como ese día, que marcó la vida de una familia para siempre. Misma que hoy extraña a ese hombre de la casa, a ese niño que quería cuando grande, ser bombero de verdad. Él vio un niñito pasar vestido de bomberito y a él le llamó la atención. Y yo lo escribí en los bomberitos. Uy, a él le gustaba ir mucho y él era... Sí, él se contentaba cuando lo llevábamos a los bomberitos. Él pasaba alegre y hacía las actividades que allá le colocaban. Y es que este carro de bomberos era uno de los juguetes favoritos de Luisman. Niño, que era la alegría de este hogar. Esta casa hoy permanece en silencio. Y ni siquiera el abrazo más cálido o las palabras de consuelo más bonitas llenarán el dolor que vive una madre, unos abuelos y unas hermanas por la pérdida de ese ser que no tuvo tiempo de despedirse. Pero que dejó un legado en una familia a quien les enseñó desde aquel noviembre de 2014 en que nació, que el amor verdadero sí existe. Con un nudo en la garganta, su madre se levanta todos los días y abraza su almohada imaginando que es su hijo adorado. A su pechiche, a quien todos los días veía al despertar y al acostarse, porque eran el uno para el otro. Cuando nos acostábamos, mi niño dormía conmigo, mi niño dormía en mi cama conmigo, mi niño jugaba en las noches conmigo y hablábamos. Yo le hablaba mucho a él, yo le decía, yo le aconsejaba. Él siempre me hacía cosquillitas. Él le gustaba hacerle cosquillas a mí, a Karina, al abuelo y eso me hace falta. Y dormir con él porque él dormía conmigo, él era mi compañero en mi cama, mi niño. Hoy toma su uniforme con cariño como siempre lo hacía. Lo dobla y es inevitable que la imagen de su hijo sonriendo no se le venga a la mente. Porque así era Luis Mario, un niño feliz y carismático. Aquí llenó para servir a Dios y a la patria. Con una inocencia única. Voy a cantar. No sé lo que tú te quieras comprar. Una moto. Ajá, una moto. Y hasta bromista. Estoy casando de falta en el África. Luis Mario se fue de este mundo haciendo el bien, sin quejas, sin rencores, con un corazón puro y por eso las lágrimas de dolor en todas estas personas que aquel día lo acompañaron hasta su última morada. Lugar que solo es un espacio físico, porque en la mente y en la vida de todos ellos jamás va a desaparecer. No solo en Navidad se piden deseos y regalos, sino también cuando el corazón está roto en mil pedazos y llora. Como esta madre que agradece a Dios por haberse lo prestado, pero a quien también le pide que se lo devuelva. Que devolviera al niño. Que le devolviera la vida. Eso le digo. Que me hace falta. Mucha falta. Una familia que sin dudas nunca olvidará a este pequeño y de quien siempre hablarán y llevarán consigo donde vayan y pase lo que pase. Y un niño que desde arriba los mira y sonríe y agradece por todo el cariño que recibió. Mismos que espera volver a verlos algún día para darles un abrazo. Y ahí, justo en ese momento, jamás dejarlos ir. Y aquí están dejlos ir.